qué tal amigos de su canal el salvador en el campo aquí estamos con otro vídeo y como les prometí que les iba a dar algunos tips de ganadería y aunque algunos de ustedes les parezca que lo que voy a decir es trivial recuerden que hay otros amigos que esta información les va a ser muy útil y ahorita poniéndome en esa posición les voy a decir algo a lo que cuando empezamos en esto de grabar animales nos pasó de repente nosotros veíamos términos como el f1 o animales encastados o íbamos a los tiangues y nos decían mire este es un un guir con este otro entonces nosotros se llama entonces ha de ser guirolando porque seguir con holstein o cuando de repente de un animal dicen que es mitad y mitad pues y tiene mitad de una raza y mitad de otra vamos a tratar de explicar lo que en realidad es por ejemplo en este vídeo todos los animales que ustedes están viendo son encastados ninguno es puro pero ninguno de ellos aún con el encaste forman una raza sintética una raza extra a qué me refiero por ejemplo vaya me voy a basar en esta que es tiene guir con holstein pero no es guirolando y uno dice pero ya he escuchado que el guirolando es la combinación del guir con holstein como es eso de que está tiene esa también y me está diciendo que no es guirolando algunos ya sabrán la explicación la trataré de darla de la manera más sencilla posible porque para sacar un guirolando no simplemente que un toro guir y una vaca holstein o viceversa sino que se va viendo que la genética al final quede así para que guirolando de la raza holstein tiene que llegar 5 octavos 5 octavos y 3 octavos de tierra como ven no es mitad y mitad sino que predomina un poquito el holstein y y un poquito más que el guir 5 a 3 le gana no es 4 y 4 de 8 partes no es 4 y 4 sino 5 octavos de holstein y 3 octavos de guir eso es lo que forma una guirolando y aún así y aún así hay que hay que ver otros detalles para que realmente salga la pureza de hecho tardan muchas generaciones en poder sacar ya en la raza que se quiere por eso es que a veces algunos cuando ya compran una genética que ya llevó su tiempo es por esa razón que algunos la sienten cara de hecho un amigo ahí me decía que le parece excesivo algunos precios él incluso me decía cuáles le parecen bien va a ser tema de otro vídeo pero es por eso el procedimiento para sacar una raza sintética una raza pura pues lleva aún su tiempo y hay que ir vigilando todo eso en cambio aquí simplemente se mezclan y ya verdad no se está procurando que agarre mucha genética o que vaya mejorando queriendo sacar alguna raza en específico simplemente un toro se combinó un toro guir con una vaca holstein y salió ahí esa no no tiene un nombre específico sólo se dice tiene un poquito de holstein un poquito de guir que al final pues como propósito lleva a eso que sea resistente al trópico y que tenga buena producción lechera ahí entre también nos han dicho que aquí por ejemplo hay brahman con con bronze suisse brahman con jersey brahman con con guir en fin lo que me refiero es que todos estos animales son de encaste y su precio suele ser más barato así es que muchos prefieren así pero no lo olviden a veces me preguntan mire yo quiero una vaca que de buena leche que sea buena productora pero que quizás todavía no tiene no ha dado su primer parto entonces es no se puede garantizar al ciento por ciento que una vaca vaya a ser así pero por ejemplo si trae holstein es muy probable que si sea de buena producción lechera y si no le sale en una generación pero tiene ahí la genética para que en otras si le pueda salir muy buena la producción así es que eso es el asunto verdad ahí vemos en pantalla nuevamente la que tiene holstein con guir y como ven predomina bastante el holstein es muy raro yo yo por lo menos así a primera vista no le veo para nada las características aquí pero el dueño nos dijo que sí sí tenía así es que y claro que confiamos en él y él es el experto y eso es lo que les queremos compartir en este vídeo amigos que cuando a veces hablamos de encastes no necesariamente estamos hablando de una raza sintética y el f1 como algunos lo han explicado es cuando es 50 y 50 pero ya en los encastes a veces como les decía antes cinco octavos y tres octavos de uno y ahí ya saca pedaciado a veces puede tener de dos hasta tres hasta de cuatro razas y no es que el animal se va a ver deforme simplemente que ya no es para fines genéticos así es que las tenemos y bueno como ustedes pueden ver otro detalle muy bonito sobre todo en esto que estamos viendo es que son bastante mansita muy poco lo arisco incluso no sé ayúdenme alguien me dijo una vez que le parece que la raza guir es muy arisca y me quedé un poquito así como con cara de acontecido porque yo entiendo que la raza guir una de sus cosas es que no es arisca es bastante mansita la raza guir pero me dijeron no no es arisca yo digo bueno yo he estado ahí con ella es cierto que sansaito una vez me intentó pegar pero yo digo que estaba jugando pero en general es una raza bastante bastante dócil bastante mansa hay quien dice que el holstein es un más todavía más dócil no sé ahí en los comentarios ustedes díganme que opinan sobre este tema muy bien esperamos que este tips vamos a tener otro si éste quería explayarme en esta ocasión sobre lo que son los encastes y cuando realmente ya sale una raza sintética gracias a esos encastes y que tómalo en cuenta usted a la hora de comprar verdad dicho todo esto les agradecemos que siempre nos estén apoyando que estén mostrando sus comentarios nos estén llamando recibimos muchos comentarios así es que les agradecemos y esperamos que siempre estén pendientes de más vídeos de este su canal el salvador en el campo de este su canal Gracias por ver el video.